Con un padrón de 603 mil personas, Quintana Roo tiene cobertura universal en salud al atenderse a través del Seguro Popular a las personas que no pertenecen a las instancias de seguro social en el país. El reto ahora es mejorar los procesos de atención de las familias a través de la digitalización de huellas dactilares y el programa de consulta segura, según destacó la coordinadora del programa, Silvia Solís Gómez. Actualmente el 50% de los beneficiados ya han acudido a actualizar la información. En el caso del programa de consulta segura, el objetivo es tener una base de datos con información relacionada con niveles de glucosa, presión arterial, peso, talla, además de ubicar a los pacientes con enfermedades crónico-degenerativas y dirigirlos a las especialidades médicas pertinentes. El objetivo es que a más tardar el próximo año se tenga digitalizada la información de los 603 mil afiliados al Seguro Popular. Silvia Solís Gómez destacó que el mayor problema se da en las zonas urbanas, donde las familias solo acuden a consulta cuando tienen alguna urgencia. En el caso de las comunidades rurales, la actualización de datos es más avanzada. En zona urbana la participación de la gente. Nos hemos tenido brigadas en zona urbana los sábados en el Centro de Salud 1, que es el que tiene 30 mil afiliados al Seguro Popular y nos ha costado mucho trabajo que la gente vaya. Porque en zona rural avisamos y se nos llena y se satura. Entonces sí hay que invitar a la gente a que asista a los módulos, aplicarse su consulta segura. A partir de abril del año pasado ya las pólizas salen con una validez de tres meses. Si tú no te haces la consulta segura, ya sea en nuestro módulo o en el centro de salud que te corresponde, en los tres meses que abarca esa póliza, la póliza pierde validez y tienes que volver a hacer tu proceso de afiliación.